Siguen aumentando las tensiones en Oriente Medio tras los intensos ataques cruzados entre Israel y el grupo militante Hezbollah. El ejército israelí llevó a cabo a primeras horas del domingo lo que ha calificado como un ataque preventivo en el sur de Líbano. Poco después, Hezbollah lanzaba una ofensiva con cohetes contra posiciones militares israelíes en represalia por el asesinato de uno de sus comandantes en Beirut el pasado mes de julio. El intercambio de ataques a lo largo de la frontera entre los dos países eleva la preocupación de la comunidad internacional de que el conflicto se expanda por toda la región. Diplomáticos de países árabes y estadounidenses temen que la escalada de violencia paralice cualquier posibilidad de alcanzar un alto fuego en la franja de Gaza. Naciones Unidas y el primer ministro de Líbano han ungido a todas las partes a rebajar las tensiones.